Ese que escribe versos Eres sin duda tú, ese que por ser bueno No tiran a la nada, que no creen la fama Ese soy yo, y esa linda camellia Que se quedó sin alma, que no comprende nada No entenderá mi amor Que diferente sería mi vida si me quisieras Y que tus labios me dieran toda su juventud Que me dejaras cambiarte un poco y hacerte buena Entonces si buscaría los ojos que tienes tú Ese que escribe versos Respectos al verano, estando en prima vez Ese soy yo, y esa de ojitos verdes Y que se cree la dueña de todas las miradas Eres sin duda tú, ese que por ser bueno No tiran a la nada, que no creen la fama Ese soy yo, y esa linda camellia Que se quedó sin duda tú, y esa linda camellia Que se quedó sin alma, que no comprende nada Que diferente sería mi vida si me quisieras Y que tus labios me dieran toda su juventud Que me dejaras cambiarte un poco y hacerte buena Que se quedó sin duda tú, y esa linda camellia Que se quedó sin duda tú, y esa linda camellia